bueno queridos amigos y amigas llevamos rumbo a casa así de que aquí está el tiempo mire ahí se ve mire como pueden ver llevamos un racismo guineo enfermo y pues lo llevamos en tranca miren queríamos mostrarles así de que tenga ya ni vamos a seguir y vamos cabales y aquí mucha mucha esto está divertida la llevada de este racismo de esta tranca no crean que fácil el camino tan largo pero poco a poco ahí vamos pero esto no está fácil gente este racismo pesa un montón y el camino larguísimo esto no está fácil gente la llevada de este racismo de de ganeo estamos lejos de nuestro sacro santo garbio pues y como la buena bondad de las personas siempre existe nos habían regalado uno más grande más adentro pero salió argeñado los guineos maduros así como esto miren pero estaban perdidos de adentro ese era el racismo cholo pero todavía tenía este otro la señora y pues nos regaló muy amable verdad doña isabel por eso si se le agradece de verdad por la ayuda si se le agradece la intención de su huerta con nosotros también ella dijo todos tenemos necesidad que aquí nada aquí con todas y chancletas para el agua llevamos un poquito carga pero todos modos así es la vida cuando toca toca saluditos a todos y por aquí les vamos a guardar un guineito maduro y papitas malagas también para hacer con arroz con pollo los guineos acuara para acuara no puedes activar el teléfono lo triste en la pasada del río hombre esto es terrible gente por dios todos a pipi dios todos a todo o nada todos a los que venimos a buscar vamos a la semana como llamamos al racismo de guineos ¡Vamos! 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 Yo voy con las chanclas bien mojadas Saludos ahí para todos nuestros lindos suscriptores Que Dios me los bendiga a todos, que me los cuide, que me los proteja mucho Bendiciones Que Dios me los bendiga Saluditos especiales para nuestro querido Francisco Que Dios me los bendiga Que me los cuide mucho Y me los proteja donde quiera que se encuentre Bendiciones Saluditos para Beatriz Saluditos para Mario Quintanilla Para la señorita Cruz Martín Que Dios me los bendiga a todos Que Dios me los bendiga a todos Así es, bendiciones para tu discípulo Para nuestra querida Amiga Amanda Polanco Que Dios me los bendiga Amiga Dios te juro Amiga 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 Y ahí Amiga 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 ¿Se va a dar el lujo de comer guineo? Sí, me lo voy a dar, sí. Me va a tener que dar maduro. Me voy a poner en el tablón. Me voy a poner en el tablón. Me voy a poner una ticheta. No lo voy a poner en el tablón. No lo voy a poner adentro. Sí. Para que no me lo vean. No, pues queríamos mostrarles, mi bella gente, este recorrido ya rumbo a casa, ¿verdad? De nuevo. Vamos algo apenas porque... Este sol está fuerte. Y ese racimo pesa. Las papas también. Y a los piecitos ya les duelen. Pero bien, aquí vamos a vender la cacha. Pues bien. Yo cuatro y usted tres. Así vamos. Aquí en la UPA. Como dicen la UPA. Pero bien. Aquí estamos llevándole estos contenidos a nuestra querida gente. ¿Para qué? Pero lleva un poquito, se lo puede tomar. Ahí cometen los... Ahí los del racimo de guineos. Si van a querer guineos maduros, papas con arroz y con pollo. 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 Yo no le voy a quitar la clientela a usted. Usted es el dedo, yo no. Así es de que aquí vamos gente. Continuamos nuestro... Nuestro duro camino. Porque esto es duro, dijo la viejita. Yo creo que... Estos viejos vienen caminos pero... Pero otros... No, vale. Sí. Yo que dije que no me quería mojar los pies, me tocó mojármelo. No había de otro. Si no, no pasaba. Si no me mojaba los pies, no pasaba por ahí. Es triste pero es la cruda realidad. Aquí vamos. Miren esta maicillera. Ajá, a ver a quién le recuerda esto. El trabajo del campo. Sí. A ver a quién... ¿Quién se recuerda por allí? De lo que es el trabajo del campo. Los agricultores. Saluditos allí para todos. Ahí. Los queremos mucho. A toditos. A todos. Por aquí vamos a descansar un ratito. Ocho. Y terminémoslo. Bueno, queridos amigos y amigas. Jumpa sin rumbo, mírenos. Andaba fijado que nos detuvimos porque... No, es que a John no oye le cuesta escuchar. Decidimos parar un ratito porque ya venimos... Cansado es el sargento y mi persona acá. Hay que venir un poquito de agir porque anda. Con este tremendo racimo de guineos que nos regaló doña Isabel. Miren nomás. Ya están madurando, comenzando a madurar. Aquí lleva más ambiente. Sí, hay agua aquí. Aquí que nos va a dar niña Yanni. Ella tan amable, ¿verdad? Se sintió feliz por la ayuda que le llevamos y... Pues dijo que si queríamos ese racimo, había otro más grande, pero se salió argeñado. Sí, y no fuera yendo peor. Ajá. Y pues dijo que lo revisáramos antes, ¿verdad? Y sí. Miren, a mí me gusta compartir. Estaban negros. Yo comparto la Coca-Cola. Y pues dijo que cortáramos este otro. Y nosotros pues como a pie por todo esto, pasamos desde el triunfo, todo esto, mi gente. Hasta dar al cantón, allá para arriba, para allá. No porque están olvidados, quizás, algo otro. A bien ser animada, pero no. Se tiene que ir adelante, vaya. Se tiene que ir a cocinar. A ver, me voy adelante. Y yo, allá estás pensando. Aquí lo llevamos en tranca porque así en la mano no se podía. Caminábamos un poquito con el sargento, pero unos muchachos estaban por ahí trabajando y... El sargento les pidió el favor de que le cortaran una tranca para traerlo así. Pues los muchachos bien amables y los cortaron la tranca y... Son amigos míos. Verdad, ajá. Y pues, y miren. Mmmmm...apotes. Comenten ahí si les gusta esta fruta. Y yo allá dejó el saco. Ni a día, ya otra bananita por ahí. Y yo allá por ahí, al saco. bueno peligroso digo porque es un costal con papas malangas y que paso John y el saco donde esta el saco ah ya esta dice le vas a meter el hombro a los quinderes en el saco dice miren como cuantos peses de racimo sargento como cuantos peses de racimo como un quintal como 4 arrobas pesas porque como estan verdes y el gran racimo y los guineos estan chonos pero lo vamos a llevar primeramente Dios ya estamos calientes ya sudamos si ya sudamos ya este racimo llega a casa primero Dios porque llega si si nosotros Dios nosotros somos como dijo un gran amigo hay que saludos para el que es don Antonio Méndez somos todo terreno gracias a Dios un saludito tambien para don Antonio que es el apellido a cual el otro Antonio si que el apellido si no lo se don Antonio de Planet Aventure que ahora se llama video del campo Planet Aventure le cambio su nombre oh yes ya 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 verdad ajá hay de que saluditos para el para don Joaquín y don Humberto tambien que son como los tres mosqueteros que siempre juntos cuando don Antonio graba con ellos hay de que saludos y bendiciones para el tambien y para los muchachos que Dios los cuide y pues ahora apoyemos tambien a ellos porque ellos necesitan apoyo suscribanse tambien con ellos mi gente asi de que vamos a ver hasta por aca este video a cada uno ya vamos a regresar amigos cuídense de todos que el señor me lo bendiga y me lo guarde de todo mal y le denganme muchas bendiciones saludos y le denganme muchas bendiciones 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 y le denganme muchas bendiciones